Tú me dices que siempre te molesta, que vienes reprochándote y que tú no le contestas Ven y dime que ya tú no lo quieres, que tienes otro hombre que por ti se muere Espírate que yo soy el perigo y de todos que serás Que todo es el mismo, que ya hay que volver en la tierra y la que es mi droga Que ya soy una víctima de tu cuerpo, que nada te controla Que el inverso controla entre mis piernas, que es todo lo que es todo Y el 9-11 de tu experiencia Y ya ven tu papá, que nada te desplaza Que el inverso controla entre mis piernas, que es todo lo que es todo Y ya ven tu papá, que nada te desplaza Y ya ven tu papá, que nada te desplaza ¡Nos vemos!